hola qué tal amigos sirven de canal maestro informática español primeramente colegas futuros compañeros docentes de este proceso del curso de admisión 2000 ciclo 2024 2025 pues bueno ya en el día de ayer estamos en la etapa 3 la generación de citas sólo que el día de ayer la plataforma venus ha estado batallando mucho para cargar de hecho el día de hoy lo sigue estando ya para que no se te pase inicia ya la generación de citas en la en la plataforma venus la ventanilla única de servicios de lucy cam terminando el domingo 18 de febrero hay algunos avisos por ejemplo no vamos a ver que el proyecto venus a ver si ahora si no lo está cargando toda la mañana he intentado entrar y me había aparecido esto si la bueno yo lo que hice fue darle aquí como viste el proyecto menos y ahora al parecer sí sí entró colocamos los datos estoy tapando por motivo de seguridad le damos en iniciar y si toda la semana llevo insistiendo y no me había dejado ingresar ahora sí ya deja la generación de cita hay un importante aviso ahí en la en la plataforma en la página de lucy cam que en los horarios de la generación de citas será el horario del servicio del venus a básicamente todo el día pero excepción de coahuila que es el horario de apertura de 9 a 4 de la tarde estado de méxico a las 6 de la tarde en querétaro a las 10 de la mañana guanajuato 9 2 de la tarde y 6 de la tarde y fue a las 9 horas y bueno algunos tienen restricciones hasta que termine el aforo hasta que termine la cantidad de citas que se van a dar o hasta cierta hora como en querétaro que es a las 5 de la tarde y en puebla que es a las 3 de la tarde para que lo tomes en cuenta si vives en alguno de estos cinco estados ya para la generación de cita le vas a dar en el cuarto opción 15 generación de cita para registro círculo escolar 2004 2004 2025 ya que hayas podido ingresar y todo te vuelve a solicitar la lo que es la cur y la contraseña y verificar aquí la captacha de que un error o le hacen ingresar mira la opción de los datos personales vas a la segunda opción aquí el lado izquierdo dice selección de cita y vas a empezar ya a poner aquí va a ser educación básica nada más y ya vas a buscar el proceso que debe ser proceso de admisión si seleccionas la entidad federativa tu estado y el tipo de valoración bueno desde educación primaria que la principal preescolar y ya secundaria con las diferentes asignaturas bueno ya en este caso llamadas disciplinas agrupadas en los campos formativos ya con este plan 2022 y bueno pero bueno aquí siguen apareciendo así separados español formación cívica y ética geografía inglés historia matemáticas y bueno las diferentes tecnologías ya eliges tú la que en la que te vayas a registrar muy probablemente primaria preescolar o secundaria en alguna asignatura depende de tu carrera te va a pedir selecciones el día por ejemplo hay muchos días que ya aparece sin disponibilidad porque obviamente mucha gente ya se registró y bueno te aparece algún día nada más el horario lo seleccionas aquí se aparece como en color amarillo seleccionado y le hacen seleccionar te abre esta ventana y tienes que poner aquí la palabra aceptar una vez poniendo te da la opción de agendar cita corrobora el día a la hora que tengas disponible ese día y todo el proceso tipo de valoración que estado y la sede virtual o pues presencial ya en algunos estados ese registro agendar cita desde que fue ya asignado correctamente y hay que imprimirlo en pdf para porque es uno de los documentos que te piden cuando vas a hacer ya el registro o la verificación documental así se ve la ficha para registro siempre estaba tapando datos por motivos de seguridad y bueno pues ya lo imprimes guárdalo guárdalo en el correo guárdalo en drive whatsapp etcétera para que lo tengas siempre presente anótalo en la agenda maestro o maestra y a esperar la fecha de la disponibilidad de la verificación documental que inicia el lunes 19 y hasta el 20 de marzo los primeros días en muchos estados por lo que me han comentado de aquí a marzo prácticamente ya están ocupados los días para el registro pero bueno se se habilita todavía hasta el 20 de marzo y en ocasiones a veces hacen un periodo extraordinario que sigue después bueno los cursos para ejercer la docencia en el marco de una escuela mexicana a partir de entre el cuarto y el 19 de mayo el 4 de marzo el 19 de mayo y luego el curso de habilidades digitales y ya el examen que va a ser el fin de semana del 19 del 18 y 19 de mayo son los fechas que siguen aquí las vamos a seguir como quiera informando por eso los invito a que se suscriban a este canal muchas gracias por su apoyo que tengan un excelente día esto fue como crear la cita hacer la cita para pues proceso de admisión 2024 que estén de lo mejor saludos a todos excelente tarde